¿Habéis visto la película Los pájaros de Alfred Hitchcock? Cuenta el ataque a los habitantes de Bodega Bay en California por parte de bandadas de pájaros que se abalanzan sobre ellos. Si os cuento esto, no es para haceros crítica de cine, sino para contaros la vez en que esto ocurrió de verdad. Astrofreaky Si te gustan mis vídeos, suscríbete y deja un comentario si te apetece. Y si tienes ganas de apoyar al canal, pásate por mi página Tipeee. Estamos en Malmo, Suecia, el 1 de octubre del 2000. El puente más largo de Europa, el puente de Orsund o Orsundbrond, acaba de ser inaugurado. Orsund es el estrecho entre Suecia y Noruega. Pasar de Malmo, en Suecia, a Copenhague, en Noruega, obligaba antiguamente a hacer una larga y costosa travesía en ferry. Pero desde el año 2000, es posible usar este puente que une Malmo a Copenhague. Estamos entonces el día 8 de octubre del año 2000 y los automovilistas utilizan este puente recientemente inaugurado. Pero al ocaso, empiezan a constatar un fenómeno extraño. La calzada del puente está cubierta de pájaros muertos. Algunos conductores ven montones de pájaros que caen sobre sus coches y otros afirman que los pájaros se han lanzado claramente contra el parabrisas. Al día siguiente, un ornitólogo se desplaza al puente y recoge los cadáveres de 344 pájaros que conseguirá identificar y otros tantos aplastados por los coches y cuya identificación resulta imposible. Estimó que aproximadamente el mismo número cayó fuera del puente, lo que nos da un resultado de un millar de pájaros. Pero este fenómeno no es un caso aislado. El caso del puente de Orsund está bien documentado gracias a la investigación del ornitólogo, pero en la inauguración de la autopista A16 entre Bélgica y Francia se informó del mismo efecto, aunque sin investigación ornitológica. Pero, ¿qué puede llevar a los pájaros a atacar carreteras recientemente inauguradas? Pues... No son solo las carreteras. Tras los atentados de él... A... En... Siento ponerlo así, pero YouTube tiende a desmonetizar los vídeos que hablan de esto. Y a mí me gusta la pasta. En el año 2004, la ciudad de Nueva York erigió un monumento conmemorativo en el lugar donde se encontraba... Bueno, hablar de erigir es un poco exagerado, ya que el monumento consiste en dos agujeros. En este caso, durante la inauguración, los asistentes fueron testigos de una lluvia de pájaros. Estos daban vueltas en el aire sin parar alrededor del monumento y acababan por caer al suelo muertos. Este fenómeno también había sido constatado durante el siglo XVIII, notablemente en los litorales. Al día siguiente de la puesta en marcha de un faro, centenares e incluso miles de pájaros se juntaban alrededor y se lanzaban contra el edificio, rompiendo los cristales cuando no se estampaban directamente contra la estructura. Pero, ¿por qué los pájaros se juntan para atacar infraestructuras recientemente inauguradas? Si sois mínimamente espabilados, lo habréis comprendido en el momento en que os he hablado de faros. Efectivamente, no se trata, como podría dar a pensar la manera en que os he contado esta historia, de ataques organizados. En realidad no se trata ni siquiera de ataques. Y encima no tiene nada que ver con las inauguraciones. Hay un detalle muy importante que... Olvidado mencionar para no estropear esta introducción ligeramente clickbait. La noche del 8 de octubre del 2000 es la noche en que se encendió por primera vez el alumbrado público del puente de Orsund. En la inauguración del memorial de él... Se instalaron proyectores extremadamente potentes dirigidos hacia el cénit. Y un faro... Es un faro. La fototaxia no es un nuevo concepto de fotógrafo que hace fotos en taxi. Es la habilidad de desplazarse orientándose gracias a la luz. Hay gran cantidad de aves migratorias que no solamente se desplazan de noche, sino que lo hacen orientándose gracias a la luna o las estrellas. Añadid una atracción por la luz y una vista adaptada a la oscuridad y tenéis la receta de un desastre. Imaginad que sois un pájaro que se orienta gracias a la luna. Para mantener el rumbo, basta que la luna se encuentre dentro de vuestro campo de visión y que se quede en esa posición. Mientras que la luna se encuentra a vuestra izquierda, por ejemplo, estaréis volando en línea recta. Puesto que la luna está tan lejos, y si no sabes cuánto, mirad este vídeo, nos parece inmóvil. ¿Pero qué ocurre si lo que creéis que es una luna es en realidad una farola a unos centenares de metros? Cuando avancéis, la farola va a quedarse detrás de vosotros. Sin otra referencia, vais a deducir que os habéis derivado de vuestra ruta y vais a girar ligeramente hacia la luna. Solo que la luna va a continuar quedándose detrás vuestro, puesto que esa luna es en realidad una farola. Los millones de años de evolución no os han preparado para una luz en el suelo que se parece a la luna, y es así como os encontráis haciendo una espiral cada vez más estrecha hacia esta fuente de luz. Una vez junto a la farola, mucho más brillante que la luna, cegados, desorientados, dais vueltas en círculos hasta agotaros o daros de morros contra una infraestructura como el pilar de un puente, un rascacielos cercano o la torre de un faro. Los automovilistas del puente de Orson no fueron atacados por los pájaros. Se trataba de tordos migratorios perdidos que se golpearon contra el puente antes de caer sobre la carretera o que chocaron directamente con el tráfico. En Nueva York, la lluvia de pájaros fue debido al agotamiento de dar vueltas alrededor del haz de los proyectores o a la colisión con los edificios cercanos. Y los faros, pues... son faros. La solución ha sido apagar la iluminación del puente de Orson en las noches de mala visibilidad. Y lo mismo para el memorial de Manhattan. En cuanto a los faros, se descubrió hace mucho que iluminar la torre del edificio permitía reducir los daños. Pero... un faro es un faro. Así que aún a día de hoy, los pájaros dan vueltas alrededor. En Toronto, en Canadá, se ha creado un programa de vigilancia, el FLAP, Fatal Light Awareness Program. En esta ciudad, encontramos una torre de 500 metros de altura, la Torre CN. En un año, el programa FLAP ha contado más de 3.000 pájaros muertos al pie de la torre, sin contar los heridos y los que consiguieron pillar los gatos antes de ser catalogados. El número de aves migratorias muertas por colisión contra rascacielos o elementos de arquitectura podría ser de casi 5 millones al año, solo en América del Norte. En Roma, la noche del 31 de diciembre de 2020, cientos de pájaros asaltaron la ciudad. ¿La causa? Los fuegos artificiales que asustaron o deslumbraron a las aves. ¿Por qué hablas de pájaros muertos en un canal sobre el espacio? Porque quiero hablaros de la polución luminosa. Pero normalmente a la gente se le apela la polución luminosa. Se considera que es simplemente algo que molesta a cuatro astrónomos. Pues si la luz te molesta con tu telescopio, a mamarla. No vamos a pagar todas las luces nada más que por ti. Búscate otro hobby. No sé, pesca o juega al LOL. Pero hoy quiero mostraros que la polución luminosa no es solo el problema de un puñado de frikis que lloriquean porque sus telescopios no funcionan. El problema es mucho más grande y afecta a todo el mundo a un nivel que, seguramente, ni podéis imaginar. Y como habéis comprendido, gracias a la introducción de este vídeo, el impacto principal de la polución luminosa lo vemos en la naturaleza. Lo hemos visto con la orientación de los pájaros, pero no solo con ellos. Los insectos nocturnos también se orientan gracias a la luna, y al igual que los pájaros, terminan por dar vueltas como idiotas alrededor de las farolas. Estoy seguro que todos tenéis la imagen en mente de la luz cubierta de mosquitos y polillas las noches de verano. Y en su caso, es aún más grave que con los pájaros, pues contamos más de 500 insectos muertos por cada farola, cada noche. Están los que mueren agotados, los que se fríen contra la ámpara, y los que terminan devorados por los murciélagos y los gorriones. Podríamos decirnos que para esas especies no está tan mal tener un bufe libre. Pero no. Esto lleva no solo a una elevada mortalidad, sino a la sobredepredación y a la desaparición de especies, a veces de manera local, a veces definitiva. En julio de 2016 tuvo lugar en París la final de la Eurocopa entre Portugal y Francia. El partido fue perturbado por una invasión de polillas. Ronaldo se convirtió en meme en las redes sociales gracias a una foto con una polilla en el careto. ¿Qué provocó semejante invasión? El estadio estuvo iluminado toda la noche anterior al partido. Y da la casualidad que esta especie de polilla se orienta, a ver si lo adivináis, gracias a la luz. Así que hubo decenas de millones de polillas que se encontraron atrapadas en el estadio y que fueron eliminadas como ratas. Aparte del hecho que esto representa decenas de millares de polillas muertas para nada, y la importancia que esto pueda tener para la especie, esto representa la misma cantidad que no será presa de los pájaros. Así que el alumbrado público mata montones de insectos que dejan de ser comidos por otras especies que desaparecen también, especialmente los murciélagos y los gorriones. Y ya que hablamos de gorriones, aquellos que viven en ciudad, habéis tenido que oír los pájaros cantando de noche, ¿no? Pues eso no es normal. Un pájaro de noche duerme. En las zonas urbanas, por culpa de la luz, los pájaros se mantienen activos de noche y la falta de sueño reduce drásticamente su esperanza de vida. Y para aquellos que están tentados de dejar un comentario diciendo que no les gustan los insectos ni los murciélagos y que les parece bien que se extingan, les recuerdo que, afortunadamente, está prohibido eliminar a la gente con el pretexto de que no nos cae bien. Que soy de Vallecas, que lo pillan. Puede que no adores esas especies, pero colaboran tanto como las demás a mantener el delicado equilibrio del ecosistema. Pero no hay solamente las especies que son atraídas por la luz. Están también las que la evitan. Iluminad el césped y desaparecen todos los animalitos que transforman las hojas muertas en compost. Iluminad un río que atraviesa un pueblo y veréis desaparecer a los insectos que sirven de comida a los anfibios que sirven de comida a los peces grandes. Es decir, iluminad un río y lo transformáis en un desierto. Aún más ridículo, iluminad un árbol y perderá la noción de las estaciones. Un árbol no se fija en las temperaturas para saber si debe perder las hojas. Se fía de la luminosidad. En invierno, la intensidad luminosa disminuye, lo que provoca la caída de las hojas. A menos que le pongas una farol al lado y dejará de perderlas, condenando al árbol. También está la cuestión de los ultravioleta. Antes instalábamos lámparas de sodio con una luz amarillenta. Ya era tocapelotas para los astrónomos, pero tenía la ventaja de que el sodio tiene una longitud de onda muy precisa, así que se podía filtrar sin demasiada dificultad. Pero desde hace unos años han llegado los LED. Los LED en sí están bien, consumen menos y las farolas presentan una luz bien dirigida hacia el suelo. Además, su larga duración permite reducir los costes de mantenimiento a largo plazo. Bueno, eso es la teoría, porque en la práctica se lanzan subastas públicas para decidir qué empresa va a proveer las bombillas y las farolas. ¿Y quién se lleva el contrato? Lo más barato. Así que España se está inundando de farolas LED del chino, cuyo consumo no justifica el cambio debido a una vida media mucho menor de lo que suponemos. Y ni siquiera hemos reducido el gasto público porque, ya que consumen menos, aprovechamos para instalar lámparas más potentes. Del tema astronómico no voy a hablar, ya que parece que solo interesa un puñado. Mejor os hablo del espectro de luz blanca, ya que los LED emiten mucho en ultravioleta, y muchos insectos se ven atraídos, sumándose a los que ya pululaban alrededor de las lámparas de sodio para tostarse todos juntitos bajo la lámpara. Añadiré de paso que los ultravioletas de LED son tan malos para el organismo como los del sol, aunque cierto es que su potencia es mucho menor y su impacto no está lo suficientemente bien estudiado. Porque hasta ahora he hablado sobre todo del impacto de la luz LED en el ecosistema. Hablemos ahora del impacto que tiene sobre nosotros. Voy a utilizar una expresión que da miedo. Interruptor endocrino. Lo habéis oído mucho, pero ¿sabéis lo que es realmente un interruptor endocrino? Es algo que altera la producción hormonal normal de un organismo. Y hay muchas cosas que lo son. Los pesticidas podrían serlo. El alcohol lo es. La castración. Sí, lo sé, es un ejemplo raro, pero si le quitamos las pelotas a nuestro perro o a nuestro gato, perturbamos su producción hormonal. Si os pongo estos ejemplos es para que comprendáis que un interruptor endocrino no es un producto químico con una etiqueta aterradora que la malvada industria pone en nuestra comida para enfermarnos. Un interruptor endocrino provoca una alteración en la producción de hormonas. Y hormonas tenemos pa' aburrir, con una barbaridad de funciones diferentes y con una tonelada de efectos diferentes sobre el organismo, que van desde calmar los ardores de vuestro perro hasta el bigote de vuestra tía, pasando por los problemas de comportamiento de vuestro hermano pequeño o el cáncer de vuestro vecino. Algunos interruptores endocrinos son buenos, otros neutros y otros nefastos. Una gata esterilizada tiene un riesgo menor de cáncer de mama. El bigote de la tita es simplemente debido a la menopausia, pero un hipotiroidismo puede desembocar en un retraso mental. Y si os hablo de interruptores endocrinos es porque vamos a hablar de uno de ellos responsable de liar el taco en nuestro sistema endocrino. ¿Adivinad cuál? Pues la luz artificial. Y repito, cuando hablamos de interruptor endocrino, pensáis seguro en pesticida. Y sin embargo, los estudios llevados a cabo sobre el tema prueban que el uso de pesticidas en la agricultura no provoca un aumento elevado de casos de cáncer en el ser humano. Hay muchas razones para no usarlos, pero el riesgo de cáncer no es una de ellas. Si hablo sobre esto, es porque los pesticidas son un tema candente y una fuente de angustia para mucha gente, pero ¿sabéis lo que no lo es? La luz artificial. La luz artificial es un interruptor endocrino porque altera el ritmo circadiano, es decir, el ritmo natural de sueño. Es un ciclo de 24 horas acompañado de un montón de hormonas como la melatonina o la noradrenalina, cuyas secreciones se ven afectadas. Se han llevado a cabo estudios masivos en los Estados Unidos en grupos con un ciclo de sueño alterado como las enfermeras o las azafatas y se detectó un riesgo mayor de sufrir cáncer de mama, incluso considerando la posible exposición a otros factores. Y señores, no os sintáis discriminados porque la biología es muy inclusiva. Para nosotros hay un riesgo elevado de cáncer de colon. En ratas de laboratorio se ha descubierto una disminución ósea y de masa muscular en comparación a las ratas que dormían correctamente de noche. Y evidentemente la alteración del ritmo circadiano provoca una pérdida de vigilancia y el aumento de accidentes que conlleva, junto con la agravación de problemas de depresión. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, la OMS a través del IARC, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, considera que la luz artificial es un interruptor endocrino con efectos más graves para la salud que los de los pesticidas de la agricultura. No estoy diciendo que no debemos preocuparnos por los pesticidas, pero como seguro que sois muchos los que os preocupáis por el efecto de los pesticidas en el cuerpo humano, solo quiero remarcar que la luz artificial tiene un efecto sobre el organismo que, a lo mejor, deberíais tener en consideración. Porque incluso si apagáis la luz de noche, muchas casas tienen un mal aislamiento que hace que la luz del alumbrado público entre en la habitación, y por lo tanto sus ocupantes no están inmersos en la oscuridad durante el sueño. Y como la luz afecta a nuestro organismo incluso con los párpados cerrados, el alumbrado público puede tener un efecto nocivo en nuestros sueños si la luz de una farola atraviesa la ventana. A estas alturas algunos de vosotros podréis pasar de los efectos en la naturaleza e incluso de los efectos sobre vuestra propia salud y decidir que dormís perfectamente. Pero hay un argumento que normalmente llama la atención a todo el mundo, y es la pasta. Así que voy a daros unas cuantas cifras y os dejaré las fuentes en la descripción. El alumbrado público español tiene casi 9 millones de puntos de luz, con el segundo consumo más alto de toda Europa. Y el número uno en contaminación lumínica. Desgraciadamente el Ministerio de Industria dejó de hacer estadísticas al respecto desde el año 2008. Si no lo veo no es ilegal. Esto nos lleva a un coste incluyendo mantenimiento de entre 900 y 1200 millones de euros al año, lo que nos da una media de unos 25 euros por habitante, incluyendo niños. Si apagásemos el alumbrado público de todo el país, podríamos apagar 6 centrales térmicas, disminuyendo de rebote el dióxido de carbono emitido a la atmósfera. Las grandes ciudades españolas gastan en conjunto 17,1 millones de euros en luces de Navidad, con un impacto enorme en la contaminación lumínica. A lo que podemos sumar el coste astronómico de la implantación de lámparas LED a una media de 600 euros por farola. Las luces LED son rentables para un uso doméstico, ya que una lámpara de sodio tarda unos 20 minutos en alcanzar su iluminación máxima. Pero las grandes bombillas usadas en el alumbrado público no consumen mucho más que su equivalente LED. Y cambiar una bombilla cuesta 12 euros, no 600. Puesto que una parte de la luz se dirige hacia el cielo, se estima que Estados Unidos pierde 1.500 millones de dólares al año en iluminar el cielo de manera totalmente inútil. Siguiendo estos razonamientos, en la ciudad francesa de Bordeaux se ha instalado un sistema de iluminación que se enciende solo cuando es necesario. Instalarlo cuesta un 65% más caro, pero será rentable en pocos años gracias al ahorro energético. Y sin dejar Francia, más de 8.000 pueblos han obtenido la etiqueta ciudad estrellada, ya que apagan el alumbrado público a partir de cierta hora cuando no circula nadie. Llamadme loco. Pero ahora que la ecología es una preocupación para millones de personas, puede que sea el momento de pensar que un simple clic en un interruptor puede salvar la vida de millones de animales, evitar unos cuantos cánceres y una reducción sustancial de la factura. Pero no lo hacemos. El principal problema que veía en esto es la regulación de las centrales nucleares. De noche el consumo eléctrico baja enormemente y es complicado gestionar la sobreproducción en una central nuclear. Pero Alfredo García, alias operador nuclear en Twitter, me ha confirmado que Red Eléctrica gestiona en función del consumo y fuentes disponibles. Si preguntamos al ciudadano en medio por qué hay que usar el alumbrado público toda la noche, hay dos razones principales. La primera es que un barrio iluminado sería un signo de actividad y sería más atractivo que un barrio a oscuras. Dejando de lado que eso es solo una impresión. Si todos los barrios están apagados, ninguno está iluminado, así que ninguno será más atractivo que otro. Pero el gran argumento a favor del alumbrado público es el de la seguridad. El alumbrado público en España nace oficialmente en 1766 bajo el reinado de Carlos III para luchar contra la criminalidad. Pero la sociedad ha evolucionado desde entonces. Si miramos las estadísticas del Ministerio de Interior, el 70% de robos en viviendas ocurren durante el día. Cifra que se parece bastante a las que encontramos en toda Europa. Así que los ladrones prefieren trabajar con luz. Y me gustaría añadir, y esto es una opinión personal, que una persona que se pasea cerca de una casa con el alumbrado público pasa totalmente desapercibida. Por otra parte, si un nota se pasea cerca de una casa en la oscuridad, vas a ver su linterna de lejos. El único alumbrado público que considero importante mantener es el de las carreteras. Las estadísticas muestran claramente que se producen más accidentes de noche, sobre todo en zonas mal iluminadas. Aún así, habría que abogar por una iluminación responsable y eficaz, ya que en algunas zonas se sufre de un exceso de iluminación, que también puede ser peligroso además de un gasto inútil. Aunque da la cuestión de los atracos en la calle, pero una simple iluminación con sensor de movimiento que se encienda al paso de un peatón eventual, igual que el que seguramente tenéis a la entrada de casa o delante del garaje, soluciona el problema al mismo tiempo que apaga las luces en las calles donde no hay nadie. Y entonces, sabiendo todo esto, ¿qué hacemos? Pues nada. Cientos de farolas se siguen instalando cada año aquí y en el mundo entero. Incluso en Chile, lugar teóricamente preservado, hay ciertos rincones del desierto que ya no son aptos a la observación del cielo. Y cada vez más observatorios se encuentran limitados a causa de la proliferación de un alumbrado público que... en la mayoría de los casos... no sirve absolutamente para nada. Y no olvidemos que estos observatorios, que nos la pelan tanto, son nuestra única línea de defensa para detectar los meteoritos que cruzan la órbita terrestre. A día de hoy, el 83% de la población mundial vive bajo un cielo contaminado lumínicamente. Y esa cifra se eleva al 99% de la población en Europa y en Norteamérica. A día de hoy, solo un tercio de la población es capaz de ver la Vía Láctea. Pero incluso dejando de lado las consideraciones astronómicas, a veces olvidamos que somos animales que acaban de salir de las praderas africanas. Y al igual que el resto del reino animal, estamos diseñados para funcionar con un ritmo de 24 horas. Y la oscuridad es necesaria para respetar nuestro ritmo circadiano y nuestra salud. Así que, aunque vivamos en una sociedad que tiende a iluminarlo todo, quizá deberíamos volver a aprender a apreciar... La oscuridad. Y bien entendido, la consecuencia que esto tendría para todos nosotros, astrónomos tanto profesionales como aficionados, es redescubrir el firmamento. Así que si eres alcalde, o conoces, o frecuentas, o incluso trabajas con uno, háblale sobre el impacto del alumbrado público sobre el ecosistema. Háblale de las consecuencias sobre la salud y sobre la factura de la luz. Y con un poco de suerte, considerará la opción de devolverle sus derechos a la noche. Y así, además de reducir nuestra factura eléctrica y las visitas al médico, todos podremos levantar la vista al cielo y ser astrofrikis. ¿A más ver?